El reclutamiento forzado no ha cesado en el sur de Córdoba. Se ha convertido en pan de cada día por parte de organizaciones criminales sucesoras del paramilitarismo y sus redes de apoyo. Denunció públicamente la Fundación Defensora de Derechos Humanos Cordovercia en el marco de la conmemoración del Día Mundial contra el reclutamiento forzado de niños en conflictos armados. De acuerdo con esta organización, el sur de Córdoba sigue estando en el mapa de riesgo por este fenómeno que tiene como actor principal a las autodefensas gaitanistas de Colombia con sus dos bloques y cinco frentes que hacen presencia en el departamento. Las acciones realizadas por el Estado colombiano siguen siendo infructuosas, débiles e incapaces de conjurar este tipo de accionar en contra de los niños, niñas y adolescentes y jóvenes en estas apartadas regiones del sur de Córdoba, señaló la organización social. Recordaron que está vigente un informe de seguimiento a la alerta temprana emitida el pasado 21 de octubre de 2021 por la Defensoría del Pueblo, en la cual se dejó constancia de la realidad de reclutamiento forzado que viven ocho municipios del sur de Córdoba. Es un fenómeno difícil de cuantificar por las propias dinámicas del reclutamiento, pero las organizaciones sociales estiman que por año entre 30 y 50 niños, niñas y adolescentes son reclutados forzosamente para engrosar filas de grupos al margen de la ley. El fenómeno se presenta mayormente en Montelíbano, Puerto Libertador, San José Duré, Tierra Alta, Montería, San Carlos, Pueblo Nuevo y Planeta Rica.